El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Agudió a él mucha gente, llevando tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los sisiados, andar a los tolidos y con vista a los ciegos y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desvanezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúen las visiones que nos dan profetas, hombres de Dios, inspirados por él mismo, para, con imágenes de aquí, de alguna manera, acercarnos al mundo de Dios, el mundo donde Dios saciará a su pueblo, donde él será nuestro manjar supulento. Toda la hambre de ciencia, conocimiento de Dios, de felicidad, del amor, de la dicha de nuestro Creador, todo está preparado para nosotros también, para que compartamos la alegría de servir, la alegría del amor de nuestro Creador y Padre. Y por eso estas imágenes de, digamos, de aquel banquete celestial, que más que ser, como hoy día se lo imaginamos, solamente un disfrute, pasárselo bien, será compartir la alegría que tiene el Señor a servir, pasando de un amo a ser servidor en la mesa, sirviendo a los que están sentados a la mesa. O sea, sí, esta imagen que da Cristo en sí mismo, en el Evangelio, es la imagen de Dios, que nos invita a disfrutar de la dicha de su amor. Y aunque para el pueblo del desierto este tipo de visión que da Isaías es algo añorado, algo deseado, para nosotros quizás ya no tanto, que estamos hasta hartos de consumismo, hartos de abundancia de los bienes materiales a veces, ¿no? Y no encontramos en ello sentido, muchas veces tener mucho significa tener vacío en el interior. Pero hay que entender que esta imagen, en otra época y para otros pueblos, quizás era la que acercaba, digamos, el mundo de Dios, el deseo de él, la esperanza del reino mesiánico. Bueno, más bien es el Evangelio que nos diseña la verdadera o mundo de Dios. Siento compasión por esta gente, dice Dios encarnado. Y eso es lo que encontraremos en más allá, salir de nuestro cuerpo, entrar en el mundo de Dios. Compasión enorme que Dios tiene con su criatura. Y aunque merezcamos no estar con él, él sintiendo compasión por nosotros, en su infinita misericordia, nos colocará a su lado, comensales de su mesa celestial. Y es algo que, digamos, inimaginable, ¿no? Esta gran bondad, misericordia infinita de Dios, se busca una gota que se hundirá en el océano de esta compasión de Dios con su criatura. Y por otro lado, ayer hemos visto una expresión en medio de la visión de Isaías, país de conocimiento de Dios. Tres días escuchando a la gente hoy en el desierto a Jesús. No esperaban que el reino mesiánico sea esto también, ir al despoblado, ir a incomodidades, ir a, digamos, hasta el momento, espacio de pasar hambre y después dificultades y persecución por el Mesías, por el Dios de amor que se nos dará a conocer, revelará el rostro de la Santísima Trinidad. Eso es lo que será el cielo también, ¿no? A fondo, olvidando todo que, digamos, ya era cosa pasada para nosotros, ¿no? Necesidades del cuerpo y, sobre todo, dice Isaías, ¿no? Sufrimiento y la muerte misma, todo agua pasada, ¿no? Jugando las lágrimas de todos los rostros, Dios de amor y haciéndonos sonreír en trabajar como Él, para bien de las criaturas, para santificar a los demás, compartiendo, sufriendo con los que sufren y alegrándose a los que le alegran. Ese es el cielo. Ahí está también a veces tristeza de Dios, siendo tristeza, dirá Jesús, y lo dice Dios, ¿no? Por la pérdida de tantas almas que van a la suya y no quieren disfrutar de mi banquete del amor, mi cercanía. Yo soy el pan de las almas. No me buscan, no se sacian en mí. Van a las aguas sucias de este mundo y de príncipe de este mundo. Pidamos que este conocimiento de Dios de amor se extienda, que deseamos profundamente vivir con Él y vivir en Él. Él es este cielo, este país, este banquete. Él es el bien supremo de los que somos creados, insaciables, porque sólo Dios nos puede llenar. Nuestro Dios es un Dios que salva. Supliquemosle.